Estoy en una llamada muy importante para educarnos con este negocio. Escuchen. Yo nunca he visto esto. Lo que a mí me enseñaron es hacer esto. Y como a mí me enseñaron a hacer esto, yo no puedo seguir haciendo esto. Así me siga dando gol. Así me siga dando gol. Miren esto. No importa que ustedes no comiense. Para dónde van a ir. El rumbo que ahora van a tomar. No importa. Lo importante es que ustedes quieren avanzar. Este se rindió y este va caminando. Va escalando. Miren, este va escalando y este se rindió. Ay, mamá. Ay, mamá. Yo no voy a poner tu mano allí. No veo nada de eso. Tengo que como personas, como seres humanos, que he aprendido eso durante casi 30 años que tengo la venta directa. Ok, que no se te dejes. Cuando tú te arriesgas, lo más seguro es que vas a tener éxito. Ajá. Así mismo. Correcto. Esta es una gran líder. La verdad. Super, super. ¿Quieres agregar algo? Hasta ahora. No, perfecto. Yo estoy escuchando eso y me acuerdo. No comprendiendo. Me acuerdo mucho al ejemplo de Blockbuster. Que no se hicieron en realidad. Creo que Netflix hasta le había propuesto comprar la página y algo así. Ellos dijeron que no y mientras no terminaron por no hacer el cambio. Ok. Correcto. No habrá ningún cambio si la gente está empeñada en pensar negativamente. Correcto. No habrá ningún cambio si seguimos pensando todo lo negativo, tristemente vamos a seguir allí. Vamos a seguir en el mismo lugar todo el tiempo por años. Señores, no pensemos negativos. Y en la reunión que tuvimos ayer, que hablaron de la mente, estuvo genial. Genial. Porque una cosa está con otra. Mente y mira cambio. La mente es lo que me va a ayudar a mí a poder tener éxito o fracaso. Porque ella domina todo mi cuerpo. Y todo lo que yo entro aquí es lo que va a suceder. Porque no tengo otro rumbo. Ok. Y yo decía que... Ya no voy a poner cookies. La computadora se maneja bajo un solo. Ok. Ya no voy a poner cookies. Tú tenés que ir en la computadora y vas a buscar cosas negativas o cosas positivas. Igualmente. Igualito es la mente. No. 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 No.